El decante va sobre el asistente, va ahí sobre el señor López. Déjame ver, llega el árbitro central, ahí, déjame ver aquí, momento del toque. Híjole. Pues si le pega en la mano, habrá que ver. Claro que es mano, claro que es mano. La mano está por encima, no está en una forma natural. Vamos a ver si el bar le dice algo a Saí de Martínez, al parecer no le ha confirmado nada. El árbitro ya está.